Cuando empezamos a generar actividades con escritores, brindándonos espacio y todo surre el malo. Con ellos, escucha esto, hicimos nuestra primera transmisión de internet de un evento. Con un cable de 20 metros, que iba desde el microcine hasta la oficina del coordinador, atravesando toda la biblioteca para conectar a internet por teléfono y llevar el audio al mundo. Mirá si laburaron. Recibe Fabián Steco, impulsor y motor del convenio, actualmente es subdirector de Prensa e Infusión y entrega a Marta Traína, responsable de difusión y relaciones institucionales de TIPLO. ¡Aplausos! Les agradezco, gracias por la invitación. Estoy acá con mis compañeros que están en la parte pertinente de la biblioteca. Y bueno, yo, la biblioteca no tiene más que agradecer a Pablo por lo que hizo por nosotros, porque nosotros no teníamos acceso para las personas ciegas. Y cuando yo me conecté con Pablo conversando sobre TIPLO Libros y le pregunté cómo era la biblioteca, él enseguida vino, conversamos y la verdad que las autoridades de la biblioteca enseguida quisieron armar el convenio para que TIPLO Libros trabajara con nosotros. Nosotros esperamos seguir trabajando con ellos, tenemos pendiente la congregación de algún programa de radio en la radio de la biblioteca y algunas cositas más que queremos seguir conversando. Y bueno, comentar que la biblioteca es de todos y que está abierta para todos y que esperamos que cada vez sean más accesibles para los que tengan alguna dificultad. Gracias. Gracias.